Da igual donde estés, da igual donde estés, conecta con nosotros, cuéntaselo a tus amigos. Radio Cartagena, llegamos hasta ti con la mejor música. Le damos la bienvenida ahora a Lola Carro, ella es concejala en el Ayuntamiento de Cartagena, de diferentes áreas municipales, concretamente, bueno, pues tiene la dirección del área cultural, la dirección de feria, de fiestas y por lo tanto es un área importante. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a Lola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hemos hablado en determinados momentos contigo, pero justamente yo creo que tú y yo aquí en el estudio es la primera vez que nos sentamos frente a frente. La verdad es que sí, he venido en otra ocasión, pero he hablado con Angulo y con Manolo. Bueno, pues vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de feria, vamos a hablar de fiesta y sobre todo vamos a hablar un poco, que esto no te lo he comentado yo antes, pero bueno, a esto la respuesta nace en sola. Vamos a hacer unos programas también para Cartagena TV, donde iremos invitando a todos los concejales, tenientes de alcalde, para conocer a este nuevo equipo de gobierno que tiene proyectos e ilusiones puestas de cara a desarrollar en los próximos meses a corto, medio y largo plazo. Y bueno, desde este punto de partida, tú eres una mujer conocida en Cartagena, en El Rompido, vinculada a los temas de nuestra localidad. Y yo quisiera empezar hablando un poquito de quién es Lola Carro, sobre todo para los que te desconocen todavía. Pues muy bien, soy Lola Carro, como tú ya has dicho, vivo en El Rompido, nací allí también y me he estado mucho tiempo, muchos años dedicada al deporte, sobre todo al tema de voleibol. He sido jugadora, entrenadora, seleccionadora y ahora pues estoy metida en la política. Una faceta nueva, como es la política Lola, ¿qué circunstancias fueron las que te llevaron a entrar y a formar parte en esta lista? Pues la verdad era que, como bien he dicho, vivía en El Rompido. Veía que, bueno, no había cosas que se estaban haciendo mal, teníamos un abandono por parte del equipo de gobierno y eso fue lo que me impulsó a meterme en la política. ¿Te veías de concejala, sinceramente hablando, aquí ahora? Sinceramente, sinceramente, no. Bueno, y os reunís, hacéis el reparto de concejalía y a Lola Carro le toca cultura, le toca feria, festejo. ¿Alguna más que se me quede en el tintero, Lola? Y ferias comerciales. Ferias comerciales. Bueno, yo cuando hablo de feria meto todas las ferias. Sí, pues festejo y ferias comerciales son distintas. ¿Y te gusta, te sientes a gusto? La verdad es que ahora mismo lo que más estoy trabajando es en sanidad, cultura. En cultura, la verdad es que me he encontrado un gran equipo, un equipo, gente muy trabajadora, muy luchadora y me siento muy a gusto. Cultura son de esas concejalías que se convierten al final en una gran familia y a estas alturas tienen las ventajas, ya hablaremos la próxima semana con el director del Centro Cultural, de que ya como muchos dirán, ya lo tienen todo hecho, pero es que lo que tienen es el resultado de esa cantidad de millones de pasitos que han ido dando en estos años que ya no son pocos. La verdad es que sí. Ahora se están programando para el año que viene y la verdad es que es un trabajo enorme que va por detrás el día a día y es digno de admirar. Imagino que también así de esa forma aún no se siente más a gusto, ¿no? Porque sabes que cuentas con un equipo que todo lo que haga lo van a hacer bien. Me encuentro con un gran equipo, la verdad es que sí. Tengo un equipazo, hablando bien y pronto. Es un equipazo y estoy muy contenta de... De verdad, en principio tenía un poco, estaba asustada, pero estoy muy contenta en estar en cultura. Fíjate, Lola, la controversia de la vida. Muy contenta en cultura, alegre. Y creo que en la Concejalía de Salud, como Concejala de Salud, ¿ahí alegría no te ha tocado vivir cuando has llegado? No, la verdad es que no. Es un papel un poco difícil. Ahora mismito también podemos estar más tranquilos, en el sentido de que, bueno, ahora mismo poco contagio. Y la verdad es que esperemos seguir así, y seguir avanzando, seguir trabajando, y empezar con todas las actividades. Fíjate, Lola, que se está estudiando en estos días que por qué existen tan pocos casos de COVID en la provincia de Huelva. Y afortunadamente, los que hemos escuchado aquí en Cartaya, o los que se han producido en el rompido nuevo portil, hay que casi destacar que son muy pocos casos de personas naturales de aquí de Cartaya, sino son la mayoría de residentes que vienen a su segunda vivienda, que vienen a sus casas, evidentemente, y que buscan esta zona por aquello de que hay menos contagio, están más tranquilos y hacen el proceso de una vida respirando más cerca de la naturaleza, si cabe, ¿no? La verdad que sí, lleva razón. Ha crecido la población, ha triplicado en este verano, pero sí quiero decir que, verá, el protocolo que se ha puesto en el rompido, digamos, sobre todo la policía local ha hecho un gran trabajo, la gente está más concienciada, también la gente de los locales restaurantes y comercios también se ha concienciado un poco en decir, por favor, la mascarilla, el gel en las manos, y creo también la desinfección por parte del ayuntamiento, que ha sido una constancia, diariamente se sigue haciendo, y creo que eso también ayuda. Bueno, pues los resultados se van viendo y no tenemos que dejarnos ir, eso por supuesto, hay que estar siempre con las medidas de higiene, las sanitarias, las que se van indicando con el protocolo de actuaciones para evitar contagios y en caso de ser contagiado, bueno, pues nada, a guardar la cuarentena y a continuar, bueno, pues viviendo y disfrutando de este paraje que tenemos aquí en nuestra zona. Si hablamos un poquito desde este punto de partida, básicamente lo que más se mueve es la cultura. Vamos a hablar de teatro, pero estamos en el inicio de curso y eso también va mucho contigo. Este año es un año muy especial, Lola, yo diría que un año difícil. No obstante, el equipo de gobierno ha considerado de gran importancia seguir manteniendo los servicios culturales de las academias municipales. Vamos a hablar de la oferta 2020-2021. Pues mira, la oferta está, la verdad, como bien hemos dicho, vamos a empezar, vamos a caminar, digamos, y las academias, pues será la oferta a la Academia Municipal de Baile, la Municipal de Pintura y la Academia Municipal de Música. Vamos a contar también con espacios. Pues los espacios, debido a la adaptación, los espacios de la normativa COVID, los servicios de las academias municipales se impartirán en los siguientes espacios. La Academia Municipal de Baile serán en la sala, en dos salas, en la primera planta del pabellón de deporte. La Academia Municipal de Música se dará en la Casa de la Cultura, antigua Casa de la Cultura. Y la Academia Municipal de Pintura, pues en el centro cultural del mismo sitio. Ya que por la norma, por la situación de COVID que tenemos, no se pueden impartir las clases de baile y de música en el centro cultural de la vida. Sobre todo porque el aforo está limitado no solamente en un patio de butacas, sino realmente el aforo está limitado en todas las aulas, en todos los servicios donde hay demasiadas personas. Bueno, pues ahí ahora hay que controlar este tema. Pero, bueno, tenemos claro que empiezan las Academias de Baile, dos salas, la primera planta del pabellón de deportes, la Academia Municipal de Música, la Casa de la Cultura. Y también, bueno, tenemos música y pintura también. Música y pintura, correcto. Ella, la de música, se va a la Casa de la Cultura en su totalidad o parcialmente? Sí, en su totalidad. En su totalidad. Y, por otra parte, la Academia Municipal de Pintura, ¿dónde se ubicaría? En el centro cultural donde estaban. Ellas imparten sus clases donde las tenían. Porque el aforo era, aparte de eso, la ventilación, que es también lo que no nos permite que se realicen ese tipo de actividades. Muchas personas todavía, bueno, pues están en casa, se mueven lo justo y lo necesario, pero tienen intención de hacer las inscripciones y las matriculaciones. ¿Cómo se hacen este año y en qué periodo y dónde? Pues mira, la inscripción de las matriculaciones se establece en el curso 2020-2021 de los siguientes plazos. La prescripción del 7 al 17 de septiembre y las inscripciones de matriculación del 22 al 7 de octubre. Este es un proceso que se entrega de documentación porque se ha simplificado para seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y sobre las clases, sobre los periodos lectivos, ¿cómo quedaría establecido el curso? Pues el curso 2020-2021 comenzará el 7 de octubre del 2020 y finalizará el 24 de junio del 2021. ¿Se establecen como no lectivo durante el curso algunos días? Sí, en el mes de octubre, 12 de noviembre, el día 2 de diciembre, del 7 al 8, en octubre, el día 12, perdón, en noviembre, el día 2 y en diciembre, del 7 al 8 y del 21 al 31. En enero, del 1 al 6, en marzo, el día 1, 29, 30 y 31 y en abril, el día 1 y 2 y mayo, jueves y viernes y lunes después de la romería. Conocemos los plazos, conocemos cómo se hacen las inscripciones y la matriculación. Vamos a conocer ahora si te parece bien hablar de ello, de hablar un poco del coste, del precio, de las mensualidades y de las matrículas. Pues mira, la matrícula por curso y por persona serían 20 euros y la cuota mensual serían 12 euros y después tenemos unas bonificaciones que no se consideran acumulables entre sí. Tenemos un 20% a mayores de 65 años y un 20% a aquellas personas con algún tipo de discapacidad. Antes comentábamos un poco las medidas COVID. Bueno, los que nos movemos yendo a un acto aquí y otra ya sabemos que las distancias hay que mantenerlas, hay que llevar obligatoriamente las mascarillas, pero tenemos un listado de las medidas. Si te parece bien, Lola, me gustaría que como concejala en este caso de cultura, que son las medidas que vaya a tomar en el centro cultural, en la Casa de la Cultura y en el pabellón de deportes, ¿cuáles serían? El alumno deberá cumplir con toda la normativa vigente del COVID-19. En el centro cultural tenemos unas medidas que es tomamos a todo el mundo la temperatura y después la desinfección con gel hidroalcohólico de las manos. Después, la edad de admisión para todas las academias serán a partir del día de, a partir de ocho años y el alumno deberá cumplir los ocho años durante el ejercicio 2020. ¿Por qué se hace esto? Pues, primero por el espacio el cual no cumple, por eso nos hemos tenido que mover, el aforo y antes lo que se hacía en una hora, ese curso, ahora se va a tener que impartir en dos porque tenemos que repartir el alumnado por el tema del aforo. Después, las dependencias municipales se albergarán ningún material de los alumnos, quiere decir que todos los alumnos tienen que llevar su material y a las clases y llevárselo a casa, no lo pueden dejar como lo hacían antes, el tema de pintura pues dejaban sus estuches, dejaban sus pinceles, ahora no, se lo tienen que llevar y llevarlo a las clases y recogerlo y para casa. El tema de baile, exactamente igual, antes dejaban la falda, los tacones las niñas, ahora lo tienen que llevar y llevárselo de vuelta. ¿Cómo será el acceso por parte de los alumnos? Pues, el alumno deberá acceder a las instalaciones de forma escalonada y siguiendo las indicaciones de los responsables, a la finalización de las clases el alumno menor de edad será acompañado por los monitores a la puerta de las instalaciones. Sí pedir a los padres, por favor, que lleguen un poquito antes, igual que a la hora de la recogida, pues, que estén también un poquito antes, ya que las clases van a ser de 40 minutos para que las monitoras puedan hacer exactamente lo mismo, cumplir con todas las normativas. Llega el alumno, tomarle la temperatura y gele las manos y cuando llegue arriba con el monitor, acompañado del monitor, exactamente lo mismo. Allí habrían dosificadores, los cuales los niños, pues, también se pondrían gel en las manos, en fin, un método de acostumbrarlo también un poco. Estas recomendaciones forman parte de esta normativa del COVID-19, las que están hoy por hoy activas, pues, estamos sujetos a que podamos cambiar para mejor o a que la cosa, si somos realistas, pueda empeorar en cualquier momento, con lo cual los padres tienen que tener el suficiente conocimiento de que esta normativa y esta medida es a fecha de hoy. Sí, por supuesto, como bien digo, las clases se podrán suspender de forma cautelar o definitiva, pero también puede ocurrir lo contrario, que podamos ir a bien y esas clases, tanto baile como música, puedan volver a su sitio, al Centro Cultural de la Villa. Las academias nos han dado toda la información que los oyentes nos demandaban, que alguno que otro nos han llamado y nos han dicho hoy hay plaza para pintura y yo les remito siempre al 959-39-37-60 que ahí solucionan todo. Este teléfono también es vital para las personas que, por ejemplo, quieran conseguir la revista de feria, quieran hacer alguna consulta, bueno, pues ahí tenemos en horario comercial de mañana y tarde al personal técnico del Centro Cultural de la Villa para atendernos. Lola, también esta misma semana se ha presentado el ciclo de teatro con una propuesta bastante interesante y con limitaciones también en el aforo. Sí, también se presentó ayer y la limitación es de 142 localidades, también tomando las medidas de seguridad un metro y medio y tomamos igual para entrar en el centro todas las medidas de seguridad, tomadas de temperatura y gel en las manos hidroalcohólicas. Una serie de obras que se van a desarrollar todos los viernes del mes de noviembre prácticamente y de octubre que a finales es justamente cuando empieza. ¿Qué calidad tienen las obras? Yo no sé si tú las conoces pero imagino que los técnicos te habrán puesto al día. No las conozco, pero los técnicos me han dicho que son espectaculares, son preciosas, me van a encantar y la verdad pues tenemos unas actividades culturales con novedades que aglutinan unos 15 eventos y que he tenido ayer el gusto de adelantar algo. ¿Podemos nosotros adelantar algo aquí de esos 15 eventos si te parece? Es que no tengo yo la programación y no sé qué obras tenemos exactamente. Pues mira, en el mes de septiembre que va a ser la semana que viene el Teatro Familiar Laica que será el próximo sábado a las 7 de la tarde y las entradas ya están a la venta sin recordar siempre que el aforo como bien he dicho es limitado. Después tenemos la presentación de Libros Arana de Nuria Bayo una chica de aquí además de Cartaya y será el viernes 25 de septiembre a las 8 y media en el Hall del Centro Cultural y en el mes de octubre tendremos una exposición de Carmen Bayo El color es vida del 9 al 23 de octubre y tenemos una gran novedad y lo dije ayer también que es la primera semana de la danza que sería del 15 al 17 de octubre ¿vale? y en este mismo mes pues iniciaremos como dije también ayer el Teatro XV Ciclo Teatro de Otoño y en el mes de noviembre tendremos la obra Circo Familiar So que sería el 7 de noviembre a las 7 de la tarde y tendremos también una exposición de Juan Zambrano ilusión del 30 de octubre al 27 de noviembre y en el mes de diciembre pues podremos visitar un Belén monumental del 4 de diciembre al del 2020 al 7 de enero del 2021 en el Centro Cultural de La Bicha Me sorprende la completa programación que tenemos yo te preguntaría para ir desgranando cada una de ellas pero no lo voy a hacer pero sí que te voy a preguntar sobre esta Semana Internacional de la Danza que creo que hace mucho tiempo que no tenemos espectáculo de este tipo así concentrado en una semana Sí, la verdad que es una gran novedad y eso pues creo que me voy a reservar un poquito y ya también Angulo pues comentará un poco de este tema Bueno, pues vamos a dejarlo también porque bueno estáis que no paráis en cultura y bueno comenzamos el curso septiembre-octubre y lo hacemos presentando el ciclo de teatro que ya se ha hecho dando una pincelada de lo que tenemos en cuanto a todos los eventos culturales para septiembre-octubre y noviembre y también vamos a hablar Lola, si me lo permite de ese equipo que ha hecho esa revista de feria de esas personas que han colaborado aportando sus artículos ¿qué balance podemos hacer? Bueno, hasta donde podamos informar porque tenemos que dejar el concentrado de este contexto para la presentación de la revista que será en el Ayuntamiento de Cartagena pero mucha gente me dice bueno, todavía puedo escribir y a tú ahora nos vas a decir que no pero bueno No, ya no ya no ya la revista está entregada para pero explico un poquito la revista de la feria se va a presentar en formato digital y físico y la pueden reservar la gente el físico llamando al teléfono 959 39 37 60 o por correo electrónico esto sería todo en el centro cultural de la villa las personas las que han participado pues la verdad el director como bien sabéis ha sido José María Palma y la verdad que me ha sorprendido mucho porque cuando yo he entrado en el equipo de gobierno ya un poco bastante tarde él me comenta que las revistas se suelen empezar en abril a desarrollar en abril entonces cuando yo se lo he pedido ha sido en julio ya el antiguo equipo de gobierno empezaron a caminar un poco pero no no lo suficiente y la verdad que le tengo que agradecer muchísimo porque ha hecho un gran trabajo con él ha pedido a gente para colaborar y ha sido él me ha dicho que se han portado y estas personas han colaborado lo más grande y se han portado estupendamente yo agradecerle desde aquí y nada más mucha gente dirá bueno pero no tenemos Feria del Rosario pero tenemos revista de feria pues claro que sí porque la historia sigue estando ahí la gente que escriben de un año ya tienen el artículo pensado para el siguiente y era una pena de que este año nos quedáramos sin revista inicialmente se parte de la idea que eran digital pero a última hora cambiáis la decisión y queréis que la gente tenga esa revista de toda la vida para recordarla y para que nuestra biblioteca esté en principio se iba a hacer formato digital como bien se comunicó por el tema del COVID pero qué pasa que mucha demanda que la gente por qué no ya que no vamos a tener feria ya que hay gente que colecciona y les gustaría tenerla en formato físico y se ha hecho este formato que va a estar a disposición de todos los usuarios desde cualquier parte del mundo pues podrán entrar en la web del ayuntamiento en el Facebook de Cultura en la página web de la radio y ahí podrán descargársela y podrán dar lectura cuando una revista es digital y no es el formato físico pues una como que a nadie le dice que no a la hora de escribir en cuanto a amplitud en el número de hojas tenemos un formato mayor este año sí bastante mayor bastante mayor por ese sentido y va a ser en formato digital entonces José María Palma pues la verdad es que lo ha hecho ha hecho un gran labor entonces cuando se hace en formato físico suelen ser bastante menos páginas pero bueno se ha hecho también todas las páginas y se ha formado de todas formas en físico con todo lo que todo el contenido que tiene no se ha quitado nada no se ha quitado nada este año la revista súper completa está de momento abierto ese plazo de reserva porque la edición es muy limitada y Lola lo que sí se recomienda además que lo tenéis controlado porque hay que aportar los datos del domicilio y nombre y apellido es el reparto de ejemplares se limita a una unidad por unidad familiar por unidad familiar porque el año pasado si no mal recuerdo se hicieron dos mil cien revistas y este año pues también todo limitado y entonces se ha hecho solamente mil ejemplares ya que se iba a hacer también se iba en formato digital entonces por eso se ha hecho que la gente pues se llamen reserven y lo pueden hacer pues a través del correo electrónico pues fijaros ya hemos adelantado muchas cositas todavía no vamos a decir la fecha oficial pero está como aquel que dice a la vuelta de la esquina la presentación sí que podemos adelantar ¿dónde se hará? ¿en el teatro o en el salón de plenos del ayuntamiento? en el salón de plenos del ayuntamiento pues hasta ahí podemos leer con respecto a la revista de feria pero recuerden y quédense con este dato que si usted se mueve a través de las redes sociales la va a tener a su disposición las 24 horas del día si por otra parte le gusta recordar de una forma física con un ejemplar en su casa nombre apellidos a revistadeferia arroba cartaya punto es o al 959 39 37 60 en horario comercial de mañana y tarde Lola no quiero que te marches sin que se te quede nada en el tintero ¿algo más por decir? pues de momento no quiero adelantar nada más tengo muchas cosas que decir pero ya iremos comunicando y dándonos más sorpresa ¿no? y espero volver otra vez bueno las puertas de Radio Cartaya están abiertas esta es tu casa y como concejala de salud como concejala de feria ferias comerciales como concejala de cultura ¿qué espera de este reto que tienes por delante en cuanto a los proyectos en cuanto al equipo que tienes en cada área no sé de tu pueblo Cartaya el rompido nuevo portil un poco de todo imagínate que tienes a todos los ciudadanos y habitantes del término municipal cartallero frente a ti escuchándote pues mira en principio quiero decir que hay un gran un gran equipo de gobierno con muchísimas ganas de trabajar con mucha ilusión y yo desde luego con las áreas que me han tocado como bien he dicho solamente cultura y sanidad porque no me he podido todavía con festejo ni fiestas comerciales aún no he podido hacer nada espero que sea pronto también y la verdad es que tenemos muchísimas ganas de trabajar por Cartaya el rompido y el nuevo portil por cierto ya que hablamos de la revista de feria y eres concejala de ferias y de fiesta este año ya se ha dicho que no vamos a tener feria del rosario no pero sí que vamos a tener unos cultos religiosos y algún que otro acto institucional si sería el miércoles el miércoles día 29 que será la ofrenda a la virgen y que se partirá desde el ayuntamiento de Cartaya se partirá exactamente desde el ayuntamiento hasta la iglesia y después tendremos el día 4 la misa en honor a la a la hermandad de rosario sin olvidarnos que en ese transcurso de día bueno pues también se irán desarrollando la novena en su honor y que seguiremos estando en contacto porque todavía nos queda tiempo para llegar a esa fecha pues muchas gracias Lola por haber estado con nosotros recordarte que cuando quieras puedes volver a venir que la semana que viene iremos desgranando toda esa programación con el director del centro cultural de la villa de Cartaya y nada has estado tranquila si muy tranquila relajada la verdad es que si bueno pues muchas gracias y buenos días gracias a ti Radio Cartaya el mejor sonido urbano que te lo ponemos nosotros i vamos we a